Y estamos en la isla de Florianópolis, un lugar indiscutido para pasarla bien, para pasar el día. Es Aqua Show, un lugar genial para divertirse en familia o con amigos. Vamos a presentarles los diferentes toboganes impresionantes para poder venir y pasar durante todo el día. Comenzamos de esta manera. Otro como dice que es el dueño tuyo, me mata el orgullo, él ni te sabe hablar, esta la hice bail, cuando la escuche quiero estar ahí para ver, cuando se entere y sepa que soy dueño de usted, tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce, todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile al noviecito tuyo, que eres una porquería, te encaliento más, 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 te encaliento más, 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 te encaliento más. Más, 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 te encaliento más, 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 te encaliento más. Solo una cosa te preguntaré, si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo. Si te viste bonita, él no te dice na', y a mí tú me gustas de así maquillar. Tú siempre a mí me dices que él te trata mal y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer, mami, tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él, que eso lo decides tú, que seas feliz con él. Yo no te contestaré, sé que me vas a llamar, cuando me extrañe tu piel. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría. Bueno, ustedes tienen muchas opciones para asar dentro del parque de agua, pero una de las principales tiene que ver con poder parar un segundo, poder disfrutar del gran patio de comidas que hay. Nuevamente, en nuestro segundo año de venir a este parque de agua, estamos con Wellington Moreira, que nos recibe nuevamente en un lugar espectacular. Y algo que tiene que envidiarle, todo el mundo tiene que ver con las hamburguesas, porque son especiales en la isla. ¿Cómo andas, Wellington? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, un placer tener ustedes aquí de nuevo, ¿no? Nuevamente, un año se pasó, ¿no? Nos pone muy contentos de que nuevamente tengas la concesión, acá en este parque de agua, que viene muchísima gente, ¿no? Muchos argentinos. Muchos, mucho argentinos, y nos agradecemos hasta, ¿no? Porque estamos felices. Dependemos, creo, que un 60% del movimiento aquí nuestro es por causa de los argentinos. Bueno, Brasil tiene 200 millones de personas y lo que tiene es una costa muy grande, pero Florianópolis tiene un imán especial, es una isla donde la gente viene, disfruta y se siente diferente. Los mismos brasileños toman Florianópolis como un lugar de moda hoy, un lugar donde ha venido mucha gente del norte, ¿no? Como algo que no era muy normal y está muy contenta la gente. Es triste, principalmente a gente está contenta, infelizmente fue por causa del óleo, ¿no? Que sucedió, pero... Bueno, hubo un problema de derrame de petróleo en el norte, ya está solucionado y mucha gente que iba al norte, bueno, ha venido para la parte de la isla de Florianópolis. Esto se llena al mediodía, se llena gente, así que aprovechamos a venir. ¿Qué es lo que tiene de particular Leónz, que es tu lugar? Lo que tiene de particular, acredito que es las receitas internas que a gente tiene, ¿no? Y el amor que a gente tiene que es una cocinera que se llama Elizabeth, que es ella que hace todo el preparo. Há 8 años ella está con la gente, entonces, ella sabe el secreto. 8 años hay un secreto, ¿no? Que tiene que ver con la comida caliente, con mucha gente que trabaja acá desde hace mucho tiempo. Y eso es importante. Y la cocina, que es difícil la cocina, no cualquiera maneja... No, es difícil, y para gente aquí, a veces, achar la mano de obra durante la temporada es un poco complicado. Porque, por la demanda que la isla suporta, a veces hay lugares que contratan, pagan un poco a más. Y a gente fica... a gente ya tiene los fijos, ¿no? Que durante años a gente ya tiene el personal que ya viene. Pero, aun así, hay que contratar a otros para suprir la necesidad. Bueno, esto es interesante, ¿no? Él nos comenta que él tiene gente fija durante todo el año, pero después es difícil también contratar gente especializada, porque hay mucha demanda en la isla. Entonces, se necesitan trabajadores y viene gente de afuera a trabajar acá, de otros países o de mismo Brasil a trabajar en la temporada. Temos. Este año, nosotros estamos con una cubana, trabajando aquí con nosotros, y una venezuelana. La venezuelana ya es el segundo año de ella aquí con nosotros. Bueno, hay muchos venezolanos también en Argentina ahora. ¿Sério? Sí, muchos trabajando. Trabajan bien, ¿no? Bien, bien. No, son bien trabajadores, esforzados. Esforzados. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo está Brasil hoy? Brasil está bien, está bien. ¿Se vive tranquilo? Muy tranquilo. Yo no tengo que reclamar, solo agradezco. Del otro lado nos está mirando mucha gente que, bueno, muchos vienen corriendo por la economía, muchos... El país está tratando de salir adelante, nuestro país. Pero bueno, cuando uno viene se relaja un poco y ve que la gente tiene en Brasil su tiempo para disfrutar la playa, para disfrutar los amigos. Se vive más relajado, ¿no? Sí, muchos dijeron que este nuevo gobierno iría acabar, que el país entraría en crisis, ¿no? Pero yo no estoy viendo crisis, ¿no? Yo veo a las personas gastando ainda en el shopping, veo a las personas viajando, las personas comprando carros. Entonces, yo creo que el país continúa muy bien. Decían que la gente no sabía con Bolsonaro qué iba a pasar después de Lula, pero bueno, Lula fue un gran cambio para el país porque muchos entraron en una clase media. Pero Bolsonaro, por lo que vos me decís, hizo medidas que están ayudando al país. Una es bajar el gasto público y otra es que la gente pueda tener un buen trabajo y que pueda, como decías vos, comprar su carro en cuotas. O sea, la economía se mueve. Sí, la economía se mueve. Yo mismo tengo amigos a mi alrededor que no eran de alto poder adquisitivo y que están viendo en este nuevo gobierno un camino normal. No que en otro ellos no fueron privilegiados, pero también ahora están caminando. Entonces, yo creo que el país está bien. El que trabaja, progresa. Exactamente. Tengo una pregunta. Por ejemplo, vos vas a un banco y le pedís plata, un préstamo. ¿Cuánto es el interés anual por año? Anual? Un empréstimo por empresario. Un préstamo para una empresa, una máquina. Bueno, el banco que yo tengo, que es una cooperativa, depende del valor, que varía de 2% a 4%. Bueno, escuchen bien, ¿eh? Del 2% al 4% anual, en un año, lo que nosotros estamos pagando, un 10% mensual. El que no pagó la tarjeta de crédito, vayan corriendo por 10% mensual. Hablamos de un 120% contra un 3 o 4. Y esto es lo que nosotros le pedimos a nuestros políticos que vayan cambiando, que las tasas de interés bajen, para que la gente pueda emprender. Porque si no es muy difícil poder decir, compro, renuevo máquinas, compro un carro nuevo. Entonces la industria se frena. Y una de las cosas es que el interés sea bajo para que la gente pueda comprar, ¿no? No, pero si no es necesario, el dinero necesita girar, ¿no? Y las personas tienen que tener oportunidad, principalmente de empreender, desde que sea un pequeño negocio. Pero empreender para que el país crezca, ¿no? Estoy viendo mucha gente contenta. Está más feliz. No veo el parque lleno de gente. Realmente muy, pero muy... Y esta temporada a gente está sorprendido. Porque por más que dieran que sería fraco, pero no está siendo. Está siendo muy bueno. Muy bueno, está vindo mucho argentino. Está vindo, Paraguay. Está vindo mucho Paraguay para acá. Paraguay anda bien. Y los uruguayos tienen mucha plata, está carísimo Uruguay. Yo vi poco Uruguay, pero vi. Principalmente de Penharol. Bueno, decirle a la gente, dentro del patio comidas tienen que venir a León, como el León, que está entrando a la derecha, un lugar realmente bárbaro, donde van a comer hamburguesas de mucha calidad. Y las papas fritas son espectaculares, ¿no? Pero también tenés toda la parte de gaseosas y snacks, ¿no? Para que la gente pueda disfrutar y agua caliente para el mate. Sí, siempre tenemos agua caliente. Principalmente en el final del día, ¿no? Y es bueno, es bueno. Bueno, hay una pregunta que a veces les incomoda a los brasileros. ¿Qué pasa con el fútbol en Brasil? ¿Cómo viene? ¿Cómo se están preparando para perder el Mundial que viene? Entre hermanos y amigos. ¿Argentina va a ganar el próximo Mundial? Olha, como un buen brasileiro, mas yo no estoy acreditando mucho en el fútbol brasileño. Les toca el corazón. Cuando hablamos de... Ya me acuerdo de un momento hablaba con el gobernador de Santa Catarina. Le toqué el fútbol y la entrevista se fue la miércoles porque es amor que tiene Brasil por el fútbol, ¿no? ¿Y se ven los potreros, la gente jugando por todos lados? Sí, no, nosotros somos apaixonados. Así como los argentinos también, nosotros somos apaixonados. Pero yo en particular no estoy viendo mucha fuerza en nuestro fútbol, pero vamos a acreditar, ¿no? Tengo que acreditar, ¿no? Siempre, ¿no? Está mucho tiempo acá. Escúchame. Messi, ¿Pele o Maradona? Hoy. Hoy o... Para mí, para... Para vos. Messi. Messi. Messi, ¿eh? Porque no vi a Pelé jugar, solo vi algunos lances. Entonces, hoy yo veo que Messi... Messi anda bien, sí, realmente juega bien. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Decirle a la gente que venga al Parque d'Agua, es un lugar que la van a pasar. Les vamos a mostrar imágenes, ir mostrándoles un poco cómo es el lugar este que es divino. Son muchas peletas con toboganes para todas las edades. Ahí vemos muchos abuelos con sus nietos, muchos papás disfrutando, muchos amigos vienen en grupos de 10, 20, 30 amigos a divertirse, a pasarla bien. Y bueno, y la propuesta gastronómica, pueden venir sin nada. Ahí pagan la entrada y acá tienen para comer, para disfrutar, solo la malla y muchas ganas de disfrutar. Wellington, muchas gracias y bueno, muy buen 2020. Muito obrigado, agradezco a todos y que todos possan vir realmente online. Gracias a todos por la oportunidad y siempre que ustedes vieran, están bien vistos, vistas en casa, ¿no? Muchas gracias. Bueno, así es la tensión, ¿no? En Brasil nos sentimos realmente como en casa hace muchos años que venimos a la isla, que disfrutamos la isla. Aparte también de ir a la costa argentina, ¿no? Que la disfrutamos muchísimo. Pero bueno, estos son pequeños conceptos que uno también tiene que aprender, que es cuidar el turismo. El turismo no es de un solo país, es de todo el mundo. Hay que disfrutar el mundo si se puede, disfrutar pues para todos. No hay que cerrarse a no querer ir afuera o a no querer recibir gente. En Brasil te sentís como en tu casa, siempre nos reciben espectacularmente. Bueno, no se vayan porque tenemos mucho, pero mucho más.